Hacemos el primer enlace del día, ya está la compañera Evelyn. ¿Cómo estás Evelyn? Buen día, te saludamos aquí con todo el equipo. ¿Cómo están? Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Aquí estamos desde la feria ya instalados para mostrarles un poco la variedad de productos que hay. Miren por favor, querida Luchi, Fer, ahí a todo el equipo que ayer estábamos ya mostrándoles un poco cómo están los precios. Estábamos recorriendo el mercado 4 y hoy la feria que está instalada frente al canal, así que aprovechen. Ya les digo que hay muy buenos precios y estamos con el ministro Carlos Jiménez para que nos comente cómo es que nace la iniciativa, ministro, de tener una feria de tomates, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder a buenos precios y la gente nos comenta que encuentra en la feria un precio más accesible que en un supermercado, por ejemplo. ¿Cómo le va hoy día? Sí, buenos días. La idea era eso, justamente hoy más o menos la promoción pague por un kilo y lleve dos, porque se está vendiendo 9.000 el kilo. Ese es el precio que cierra entre el transporte, el estivaje, todo lo que implica traer ya en Asunción. Y bueno, la calidad se puede apreciar. El tomate es una fruta que es climatérica, le dicen los técnicos, o sea que se puede ir madurando en los días que uno tiene la interferencia. Se saca de la planta y va a tener, algunos ya están más rojas, otros están en proceso de maduración un poquito menos verde, otros totalmente un poco verde todo ahí. Entonces, puedes llevar y va a ir madurando en la casa, ¿verdad? No es entonces la calidad, ministro, sino que en realidad es los días de... Proceso de maduración, los días de maduración. Hay algunos que ya están ya muy avanzados, hay gente que entiende, la señora sabe, ¿verdad? El que llega ya muy rojo, ese va enseguida, va a estar ya en proceso, en última etapa de su maduración, por decir así. Lo otro va a ir teniendo todavía por lo menos una semana en la casa, ¿verdad? Lo que es un poquito más verde. Pero eso no significa que altera la calidad arcoanalética, sino es una fruta que ya está entera y que se va a poder ir consumiendo dentro de la semana. ¿Cuál es el costo, si reiteramos, para los televidentes y también otro punto donde la gente pueda comprar a costos cariños? 9.000, es el precio que corresponde vender al consumidor final. Y estamos vendiendo acá, agradecerle al canal, estamos en la esplanada, estamos frente al Banco Nacional de Fomento, estamos frente a Multiplaza y en San Lorenzo, frente a la dirección de comercialización, es donde acostumbramos justamente a hacer feria de frutos y hortígulas. Hoy solamente hay una sección, solamente tomate, para demostrar un poco esta situación de, hasta psicosis que se tiene hacia el tema de tomate, ¿verdad? Tomate de oro, bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Pero es un tomate, es una fruta que se está vendiendo a los intermediarios, los intermediarios compran un precio más competitivo. Están vendiendo a 7.000, a 8.000 guaraníes el kilo, ¿verdad? Pero hoy nosotros, o sea, los productores están ofreciendo a 9.000 guaraníes acá en, 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 en la consumida de planada. Y frente al canal, entonces, están invitados para venir, aprovechen, y como decía el ministro, a cortar un poco la psicosis, ¿verdad? Que hay con respecto al miedo del tomate, mucha gente que está dejando de poner en su comida, por ejemplo. Así que a buscar buenos precios y a comprar de ferias. Evelyn, para aprovechar que está el ministro ahí y preguntarle, ¿hay una compra límite, justamente con respecto a la cantidad de tomates y otra cosa? Mencionaba recién frente al Banco Nacional de Fomento, o sea, este sería un cuarto punto que está habilitado el día de hoy para que la gente pueda comprar, teniendo en cuenta frente al Multiplaza, en San Lorenzo y aquí en Sajonia, en el canal. Sí, ministro, otra consultita, ¿hay un límite de cantidad que la gente pueda llevar, considerando los stocks que tengan? No, no, no tenemos, una familia va a llevar 3, 4 kilos más, eso tal vez no, pero vamos a ver si solo intermediario va a llevar 5 o 6 cajas, bueno, no sé que tengan un evento en la cara, pero lo que lleva una familia, 2, 3 kilos, más que eso, no se lleva normalmente. ¿Y los puntos otra vez, ministro, para reiterar? Vuelvo a repetir, acá en La Planada, frente al Banco Nacional de Fomento, Multiplaza y San Lorenzo frente a la Dirección de Comercialización. Ok. Perfecto, vamos a estar también más tarde seguramente por esos puntos, ¿sí? Hay un cuarto punto, entonces, ¿no? Nosotros nos regiamos del flyer nomás y no estaba Banco Nacional de Fomento. Sí, faltaba ese dato, pero qué buenos precios, porque ayer hablábamos y estaba a 18 mil el kilo, acá vas a encontrar a 9 mil. Y la mitad. Sí, y la mitad, impresionante, así que gracias, Ebe, por todos estos datos que nos brindaste. A ustedes, muchas gracias.